¡Educación de calidad! Vamos a hacer historia. Que acceder a educación, permanecer en condiciones de calidad y graduarse, no sea una hazaña, sino que sea nuestro derecho fundamental. Que ustedes y sus familias sepan que en esta región se acaban las desigualdades educativas. Me gusta el espacio que hay de las hablas de inglés. Está espectacular el espacio. El hecho de contar con espacios debidamente construidos y adecuados definitivamente hace la diferencia en el proceso de transformación de los estudiantes, así como en las estrategias de permanencia como el programa de alimentación escolar, el transporte escolar. Nosotros somos un colegio multicultural, pluriétnico, diverso. Mi nombre es Angelín Ramos y soy de Venezuela. Mi nombre es Oriana Juárez y también soy de Venezuela. Y arriba las hallacas. No, 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 los tamales. Las hallacas. No, los tamales. Los dos, los dos, los dos. Queremos hacer historia. Queremos consagrarnos como uno de los mejores colegios de Bucaramanga por el desempeño de nuestros estudiantes en diferentes áreas del deporte, del conocimiento, de la investigación. Con el señor alcalde hemos hecho un compromiso y es que vamos a garantizar que a través del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa vamos a terminar los seis proyectos que estamos desarrollando con esta entidad territorial certificada. Esto va a beneficiar a más de 5.000 estudiantes. Pues, y lo que más me gustó de acá fue la cancha muy grande, hermosa, como que para que podemos jugar fútbol. Sí, ya me imagino nosotros por allá corriendo por todo esto y la verdad yo no tengo palabras para decir qué tan grande es este colegio porque la verdad no sé qué más me gusta, no sé, porque todo me encantó, todo, 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 todo lo amo. Colombia, potencia de la vida.